Salve, se llama Los Lujos del R El jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rim, le vi también las 5-7 Son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte, vi los antros y me divierten Apecae sus zapales, pa' pasearme un buen Ferrari Y con clementas hermosas siempre llegan los lugares Ya nadie me cuenta y he conocido de todo Los 5 continentes me los he aventado solo Los 5 son las letras que conformaron mi apodo Amigos de la infancia también merecen el solo Soy el R, soy el chino, casa china y he parado En casinos he apostado, un dólarito me he ganado Y pa' pasar un buen rato le caigo a los emiratos Miendo va y soy bienvenido, un paisaje es para viciados Yo mi compadre de gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de Mosquistón y Vegas Nevada Aunque no me crean en comida Me he conocido en un tenis, mi forma de New York Personales de mis tenis, en grandes restaurantes Brasileños, argentinos, me gusta deleitarme Yo soy de paladar fino fino Soy mi siento buche, mi bucheo no le hago el pushy Y allá con los camponeses he probado el mejor fuche Las mejores barbies las encuentro en Culiacán Las mejores marcas las consigo en Rodeo Drive Por allá en Los Cabos, en Cancún y Mazaclan Me quito el estrés, la playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los cubanes y el recodo Conejitas de playboy saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato le caigo a los emiratos En Nueva York soy bienvenido, un paisaje es para viciados Yo mi compadre de gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de boch, justo ni vegas nevadas